tres ormas si no fue un par fueron la llave maestra de la pompa que hoy nos muestra un hidalgo de solar con plumajes a volar un hijo suyo salió que asuela lo que él soló y la hijuela loquilla de ambar quiere la jervilla que desmienta el cordobán los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van dos troyanos y dos griegos con sus celosas porfías arman a elena en dos días de joyas y de talegos como es dinero de ciegos y no ganado a oraciones recibe dueñas condones y un portero rabicano su grandeza es un enano su melarquía un truán los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van labra el letrado un real palacio porque se pades que interés y necedades en piedras hacen señal hace le luego hospital un alcoholero pelón a quien hija y corazón dio en dote que serle plugo para la mujer verdugo para el dote gavilán los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van con dos puñados de sol y cuatro tumbos de dado repite el otro soldado para conde de tirol fénix le hacen español collar de oro y plumas bellas despidiendo estas centellas de sus joyas más la suerte en gusano le convierte de pájaro tangalán los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van herencia que a fuego y hierro mal logró cuatro parientes halló al quinto con los dientes peinando la calva a un puerro heredó por dicha o hierro y a su gula no perdona pavillos nuevos capona mientras francolín es ceba y al fin en su mesa eva siempre está atentando a adán los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van